Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro Gustavo Seminario Vivir el Confinamiento, Internet como herramienta clave. El día de hoy tenemos un tema que ya se los habíamos anunciado y nos da muchísimo gusto que nos acompañen para hablar sobre un tema que decidimos titular Triple Jornada Profesionista, Madre y Ama de Casa en Pandemia. El subtítulo es Sáquenme de aquí. Ustedes nos dirán si exageramos, si no exageramos, pero no. Para conversar sobre este tema, este triple tema, tenemos a Citlaly Becerril, que va a levantar su mano, Lorena Rodríguez, que está por acá, Susatni González y Lorena Sánchez. Ellas reunen estos tres requisitos de ser jóvenes, ¿no? Además de ser mujeres profesionistas, de ser madres de bebés pequeños, ahí donde las venía, además de estar fungiendo también en las tareas del hogar. Y bueno, nosotros a eso le estamos denominando Triple Jornada. Nos da muchísimo gusto que hayan aceptado compartir con nosotros sus experiencias y quisiéramos en primer lugar pedirles que sean ustedes mismas las que se presenten y nos digan qué hacen, cuál es su perfil profesional, a dónde se desempeñan profesionalmente, si están logrando o no hacer home office, cuáles son los retos, un poquito de eso, que ya lo hablarán y que nos digan las, no sé, los nombres, si nos quieren decir los nombres de sus niños y sus niñas y sus edades. Por favor, ¿quién quiere empezar? Sí, podría empezar yo. Sí, sí, claro, Citlaly, sí. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Citlaly Aideves de Riltinoco. Yo efectivamente soy profesionista, tengo una licenciatura en geografía, después maestría en evaluación de impacto ambiental y continué con estudios de doctorado. El doctorado es en estudios del desarrollo, son ciencias sociales. Y ahora trabajo, soy catedrática con ACID y estoy comisionada en el Centro Geo, en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial. Y lo que yo hago es dedicarme a hacer investigación sobre temas de agua, agua y ciudades o agua en zonas, en comunidades, en zonas periurbanas, urbanas y metropolitanas. El objetivo principal cuando se me contrató fue dedicarme más a hacer estudios metropolitanos, pero en mi caso desde la perspectiva del agua. Y eso es lo que he venido haciendo, sobre todo abordar el servicio de dotación de agua potable. Yo estoy trabajando en la sede de la ciudad de Querétaro y acá es donde resido actualmente. Eso en la parte profesional. Y para complementar, pues soy madre, soy madre de tres niñas pequeñas. La mayor tiene casi seis años, en dos meses cumple seis años. Se llama Ana Julieta y tengo dos pequeñitas. El segundo embarazo fue gemelar. Entonces eso le dio un toque extra al reto de ser madre y profesionista. Porque en el Inter, pues también siento que he tenido que aprender a ser mamá. Pues de tres niñas, pero el embarazo gemelar fue como volver a ser madre por primera vez. Las pequeñas ahora tienen dos años y medio. Un gran reto y de verdad todo nuestro reconocimiento a una mujer profesionista, doctora, investigadora y madre de tres bebés. Tendrás mucho que decir en estos temas. No sé si Susani, ya que tienes por ahí prendido tu micrófono, te quieres presentar, contarnos profesionalmente qué haces y algo de de tu actividad como madre también, ¿no? Hola, buenos días. Gracias nuevamente por la invitación. Bueno, yo soy periodista de formación. Estudié mi maestría en ciencias sociales en la Universidad de Guadalajara, donde he sido hace más de seis años. Y luego empecé a hacer mi doctorado en ciencias sociales también. En medio del doctorado nos llegó, pues, la sorpresa de nuestro bebé. Bebé que tiene hoy siete meses. Entonces, se llama Elliot. Y bueno, ahora mismo en medio de la maternidad y lo único que estoy haciendo es intentando concluir mi tesis doctoral que debo presentar en mayo del 2021. Y realmente retomando algunos, como digamos, proyectos que había dejado, digamos, dictaminaciones de revistas, algunos artículos que tenía pendiente porque básicamente estoy como, digamos, en una pausa y un trabajo medio pausado. Entonces, básicamente tampoco puedo requerirme mucho. Por ahora el tiempo no me alcanza para hacer otras cosas. Pero bueno, básicamente lo profesional intentando terminar la tesis doctoral. Bien, muchas gracias, Susana. Y no sé, Lorena Rodríguez, por acá. Pues, muchas gracias por la invitación. Yo soy locutora y productora de radio en Unirradio, la estación de radio de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tengo dos hijos, una niña de 13 años, Ana Paula, y un niño de 7 años, Emiliano. Tengo a mi cargo la producción y la locución de cuatro programas. Manejo las redes sociales de los cuatro espacios y también las redes sociales o el Twitter de Unirradio. Este, cada uno de los programas que tengo a mi cargo, pues, tienen diferentes implicaciones. Uno es curaduría de música, otro es de arte y cultura, otro programa es de sexualidad. Otro programa que tengo es que escribo cuentos para niños y hago las voces y las actuaciones en la radio. Entonces, llevo dedicándome a esto, pues, casi 15 años a la radio. Es algo que me gusta mucho y que he tenido que llevar de manera paralela con la maternidad, porque tuve a Ana Paula muy joven y de la mano de eso. He ido aprendiendo mucho de ella y mucho de lo que implican las profesiones para la mujer en la actualidad y cómo uno se va enfrentando a diferentes retos que a veces no tiene uno pensado, sino que la misma sociedad y la cultura nos han ido inculcando. Pues ya, creo que eso sería el resumen de lo que hago. Casi nada, Lorena. Y tenemos otra Lorena, tenemos otra Lorena por acá, que si nos puedes también presentarte y compartir un poco de tu perfil profesional y de tu papel como madre. Hola, buenos días. Soy Lorena Sánchez, estoy una licenciatura en comunicación, una maestría en producción editorial y estoy concluyendo la tesis de doctorado en ciencias políticas y sociales. Tengo ya casi 15 años trabajando en la Universidad del Estado de Morelos. En este momento soy titular de la Secretaría Ejecutiva de la Rectorías y bueno, ahí me encargo principalmente de tres coordinaciones, la coordinación de despacho, la coordinación de logística y la coordinación de seguridad, pero también me encargo de dar la línea editorial a los medios de comunicación de la universidad, mantener la relación con los medios externos y además soy mamá. Tengo a Santi que tiene dos años ocho meses y sí, llevo esta triple jornada, pero yo lo hubiera titulado, sáquenme pero déjenme, porque yo estoy agobiada de tanto estrés, pero estoy feliz de estar en casa con Santi porque no, de otra manera no hubiera tenido la oportunidad de compartir tres comidas con él, de llevarlo a la siesta, de jugar con él. Entonces es como una situación totalmente masoquista, que por un lado quiero salir corriendo para encontrar mi centro y respirar, pero por otra estoy feliz de estar con él. Muchas gracias a todas por presentarse, qué gusto a todos los que se están conectando, muchas gracias por seguirnos como cada sábado, es bien bonito leerlos y leerlas. Y en esta mesa, esta mesa me emociona mucho porque somos puras mujeres y veo que hay muchas comunicólogas y científicas sociales, lo cual me emociona más. A mí me gustaría preguntarles, primero abrir con una reflexión que hace Camila Navarro, que es una socióloga chilena, que dice, a determinados sexos se le impone un conjunto de características y de comportamientos que debe de mantener a lo largo de su vida. Esos roles nos acompañan en todos los espacios, ya sean públicos o privados. ¿Cuál es el efecto práctico de esto? Que mientras que el rol de proveedor y de cabeza de familia sea visto como algo exclusivo del hombre, su trabajo siempre va a ser más valorado que el de la mujer, porque además en un sistema capitalista, quien aporta la mayor suma de dinero al hogar, se adjudica el derecho de ser una prioridad. Por ello, las labores domésticas y de cuidado no han sido todavía reconocidas como trabajo no remunerado, que es lo que son realmente, sino que siguen siendo vistas como muestras de amor o como cosas propias. Entonces, a partir de esto, se hacen varios estudios, uno de ellos de la Universidad de Valencia, en el que se revela que las mujeres con menores, es decir, con niños o niñas que teletrabajan, soportan la mayor parte del estrés derivado del confinamiento. Entonces, nos gustaría que nos contaran un poco qué tal organizan sus tiempos como profesionistas, como amas de casa y como profesoras durante este periodo y si consideran que su carga mental ha aumentado. Es decir, esto de tengo que pedir el gas, tengo que pedir el súper, tengo que cambiar a mi niño, tengo que sacar la basura, tengo que terminar la tesis, tengo que producir el programa de radio, etcétera. ¿O creen que esa carga mental estando en casa ha disminuido? ¿Qué opinan? ¿Quién quiere empezar? Susana, tienes apagado tu micrófono. Voy a empezar. Yo creo que de todas soy la que menos carga profesional tengo ahora mismo, pero ahora que leías este fragmento, a mí me viene a, me vino a la mente, hay una película muy reciente, se llama Historia de un matrimonio, recuerdo a su director, pero hay un monólogo muy famoso por el cual la actriz, también olvidé el nombre de la actriz, la actriz que es la abogada, quien hace la abogada, acaba de ganar el Oscar, Mejor Actriz y Reparto. Y el monólogo va de que ella le pregunta si se siente una buena madre y Scarlett Johansson dice que bueno, como titubea a la hora de realmente decir si sí o si no, y ella le dice no, eso no está permitido. Nosotros tenemos el ejemplo de esa madre superior a que tiene que ser perfecta, que no puede equivocarse, que tiene que estar vista toda hora, que no puede llorar, que no puede, y un poco siempre, a mí la maternidad me ha arrojado de bruces contra, cuando vi ese monólogo ya empezaba a ser mamá y estaba empezando como a vivir esa especie de conflicto interno de ser mamá y cómo voy a regalar mis tiempos ahora a organizarlos. Realmente ni siquiera siento que ya haya llegado a eso, a organizar los tiempos. Yo digo más bien que vivo de una forma más estructurada en la que intento hacer todo de manera casi militar a la misma hora para que, digamos, al menos no se me vayan las cosas que son importantes, por ejemplo, dar de comer al bebé, y a veces entre una cosa y otra comer algo. Entonces, yo creo que sí, la carga mental estando en casa aumenta muchísimo porque independientemente de que incluso esté la pareja acá en el confinamiento o no, en este caso, por ejemplo, mi esposo trabaja también, teletrabaja y pasa como el día en su oficina conectado, tratando, o sea, con su jefe igual. Y yo siento, sí, como esa carga pesada de que, no me abruma porque, repito, me he estructurado la vida, pero sí siento que ha aumentado muchísimo porque antes sin el bebé, pues uno podía vivir un poco, bueno, se pasó el horario, no pasa nada, dormiste en la mañana, te levantaste, saliste, pero ahora es como tener todo sobre los hombros, si pagaste los recibos, si la comida, si falta esto, si... Entonces, intentar a veces también uno juega un poco de esta madre, de echarse también esa carga encima en lugar de, a veces más fácil también, dividir esas labores, a mí me cuesta mucho trabajo. Yo tengo un don alfa de tratar de llevar todo sobre mis hombros y además tengo el complejo de que me gusta que quede bien todo y creo que soy yo la bonía que puedo hacerlo bien, lo cual no está bien. Pero sí, realmente la carga mental ha aumentado muchísimo y cuando uno va a la escuela, antes yo iba a la escuela, regresaba todos los días y bueno, pero ahora que estás aquí tienes también como el deber de que la casa está sucia, todo lo ves, todo lo que antes ni siquiera, o al menos pasado un poco desapercibido, ahora se une todo y te sientes el propio peso de la casa encima de uno, del bebé, de tu propia pareja que también le tienes que dedicar un tiempo y terminas dejando en última instancia la persona de uno, termina siendo a veces un poco relegada también. Gracias, Susana. Y te dice Irene López, bienvenida a la maternidad. Sí, Lali, nos ibas a comentar. Sí, gracias. En mi experiencia coincido en mucho de lo que ya había mencionado. También para mí ha sido difícil, una pues porque tiene uno que reaprender de un día para otro nuevas dinámicas, tienes que entrarle al ruedo y ya cuando te das cuenta que no hay opción para dónde correr, sobre todo en este periodo, ¿no? Que era pues quédate en casa y los que teníamos la posibilidad real de permanecer en casa sin tener que preocuparnos por ir a buscar un ingreso y por ir a buscar comida, era un poquito más fácil. Sin embargo, pues en un día, en mi caso con tres niñas, tenía que pensar en qué van a comer, no nada más que comer, ¿no? Ahora también preparar los alimentos. Sí tuve que ser un poco más estricta en cuanto a las actividades que tenía que ir cubriendo por horarios, ¿no? Por ejemplo, en las mañanas, bueno, se visten las tres, desayunamos o bajamos a desayunar y el desayuno podía extenderse hasta una hora. Y de allí, pues jugar, pero en ese periodo durante el día que era de juego, pues tenía que buscar la manera de que estuvieran entretenidas. Porque a veces una sí quería jugar a una cosa, otra quería jugar a otra cosa y yo con tres niñas también me pasaba que una niña quería que estuviera con ella en la habitación. Al mismo tiempo, la otra quería que jugara con ella en la parte de abajo y la otra que estuviera pintando en otro espacio. Entonces, lo hacen un poco para tener más exclusividad de la mamá, pero pues la mamá no puede partirse en tres pedacitos. Yo en algún momento decía, bueno, tengo que jugar el rol de maestra. O sea, ¿cómo le hacen las maestras, las educadoras con más niños en un salón de clases o en un aula, en un patio, ¿no? De juegos. Y pues ellas tienen toda la metodología y la pedagogía para hacerlo y lo intenté, pero mis hijas no me ven como la maestra. Entonces, era un fracaso total porque sí cubriamos el tiempo de, ok, ya se nos fueron dos horas en actividades o en intentar hacer algo, pero al final no me obedecían. Más bien ellas iban haciendo lo que querían y pues me tocaba a mí adaptarme, pero no era que yo dijera, ah, sí, sí, lo logro. Y si me dedico a esto ya termino el confinamiento súper feliz y con niñas entretenidas. Y no, porque en ese inter, pues también tienen sed, quieren ir al baño. Entonces, una tiene que estar haciendo diferentes cosas. Y eso que en casa tengo una ayuda, que hay una chica que vive conmigo y pues hace también el rol de niñera y pues un poco de segunda mamá en términos de que ahí está, ¿no? No se sustituye para nada el cariño, no se confunde el cariño de las niñas entre una y otra. Pero a pesar de eso, o sea, es una labor súper fuerte, sobre todo pues por esa carga mental que tiene, que tengo que estar teniendo presente, ¿no? Bueno, en esta hora de juego, o sea, todo tranquilo relativamente, lidiando entre juegos, berrinches, llantos, peticiones, antojos. Pero enseguida yo ya tenía que estar pensando, bueno, mientras hacemos esto, que la comida ya está en la estufa cocinándose porque a la una y media, dos, tienen que comer. Porque si no comen, entonces me va peor a mí porque se me viene un berrinche fuerte. Y si una empieza, luego es como jugar a esas fichas de dominó, ¿no? Es como el efecto dominó. Entonces viene el berrinche de una y luego de la otra y luego de la otra. Y entonces en algún momento alguien me decía, llora una, lloran dos, lloramos todas porque yo también ya termina uno súper cansado. Y bueno, eso hablando solo del tema de atención a las niñas. Son tres niñas las que tengo. Entonces el otro tema es como profesionista. Además de eso tengo que abrir espacios para las reuniones virtuales que ahora son muchísimas, o sea, muchas más de las que solía tener de manera presencial. Entonces es abrir espacio para las reuniones. Ya, si lo logro, pues es como ganancia. Muchas veces sí están tranquilas o están jugando afuera de la casa, al frente pues de la casa. Y ya es una ayuda porque me puedo conectar sin tanto problema. Pero hay ocasiones en las que quieren estar con mamá y entonces una tiene que ingeniárselas para conectarse y pues ahí sí he de confesar que me conecto, o sea, un poco para pasar lista y apago micrófono y en muchas ocasiones hasta el video porque traigo el perrinche aquí al lado y los llantos y mamá y además también quieren estar trabajando en la computadora y picando botones para todos lados. Entonces es imposible. En mi caso ha resultado, sí, un tema bastante estresante el vivir el confinamiento con una triple jornada. Estresante pues porque tengo que hacerla de multipruebas, multiusos. Siento que tengo que sacar mi, mi, ¿cómo se diría? Tengo que volverme pulpo para estar así en muchas actividades a la vez. Siento que vivo en una dinámica de todo, lo tengo que hacer rápido para cubrir una cosa y tener que, tener tiempo y estar disponible para cuando venga la otra, que es casi de inmediato. Entonces logro en este periodo hacer lo mínimo indispensable, un poco nada más para ir cubriendo requisitos. Y cuando tengo entregas y fechas límite que ya no hay opción, entonces ya solicito ayuda de alguien más, ¿no? En la primera parte del confinamiento, digamos que los primeros dos meses, pues de la pareja, porque él también tiene un trabajo de tiempo completo y entonces también tiene que conectarse. Pero no sé por qué, pues sí, son temas de organización. Siento, o es mi percepción que para los hombres resulta más fácil decirme, voy a conectar, no sé, seis horas, quizás no las ocho, pero seis o cuatro de corridito y háganle como quieran. Ayúdenme porque yo necesito trabajar y entonces toda la casa alrededor puede estar así de arriba abajo. A veces las niñas también quieren estar con él y entonces pues tenemos que malabarear entre eso, pero mientras él trabaja, pues yo estoy con las niñas. O mientras yo tenía una conexión de una hora, dos horas máximo, pues él intentaba estar con ella. O sea, de esa manera medio podíamos librarla. Pero cuando estoy sola, que también ya ahora que se reanudaron actividades no presenciales, pero en línea, clases y demás, pues él tiene que estar más en eso, pues tengo que llevar la dinámica completa. Eso más todas las actividades que se van juntando, ¿no? Entonces, sí, la carga mental en todo este periodo por la TIC Play jornada sí ha aumentado. Sí siento yo que vivo pensando en qué es lo que sigue, qué es lo que sigue, qué es lo que sigue y estar viendo la hora. Porque ya después de que comen, entonces sé que hay un periodo de juego y no dejarlas dormir porque si se duermen, entonces cargan fila y se duermen hasta la medianoche. Entonces, no dejarlas dormir es el reto ya de la tarde. Que jueguen, que hagan otras cosas para que a las 7 más o menos tengan que empezar a bañarlas o a cenar y prepararlas para la cena para que a las 10 ya estén dormidas. Y ya cada que termina un día, digo, wow, un día más, sí se pudo. Ok, al día siguiente es lo mismo. Entonces, sí, sí, sí es pesado, es difícil, sí implica una carga física, mental, emocional muy fuerte. Y sí coincido con los estudios que tienen en la Universidad de Valencia que pues que a las mamás se les carga mucho más esta parte. O sea, la carga mental se suma a las múltiples actividades ¿sabes? Y no digo que en todos los casos, no digo que los papás no colaboren o no hagan su parte. Sí lo hacen, pero esa parte organizacional sí recae mucho en la mujer. O una asume el reto y ellos además asumen que así es. No sé. No es tanto también que asuman el reto o que no lo asumamos, o que lo asumamos nosotras. Sino que también creo que es parte importante esto que decía la socióloga Camila Navarro, de que estamos impuestos como por ciertos roles, ¿no? Y esta parte de... Decía Susani, a mi esposo le toca trabajar en la oficina y yo tengo que estar aquí en la tesis. O sea, ¿cómo qué espacio se apropian los hombres o nuestras parejas para estar trabajando mientras nosotros tenemos que adaptarnos a los espacios que hay en nuestras casas para justamente cumplir con todas las labores que se tienen que cumplir como madres, como profesionistas y como amas de casa? ¿Quién quiere seguir contestando, Lorena Rodríguez? Gracias. Pues yo coincido y me siento identificada con todo lo que han estado diciendo y definitivamente seguro que muchas personas que nos ven y que nos leen se sienten en las mismas circunstancias. Yo me he sentido muy abrumada, con una carga mental impresionante porque además me uno al club de Susani en donde quiero que todo esté perfecto, todo esté bien, solo yo lo hago bien. Y entonces aquí en la casa, que estoy yo sola con mis dos hijos, se vuelve un reto impresionante el tener que cumplir con tantos roles. Cada que yo entro al aire, que entro tres veces al día, al aire. Tengo que armar aquí en esta mesa una cabina con los cojines y entonces yo empiezo a transmitir con el micrófono. Y nadie sabía lo que yo hacía profesionalmente y entonces cuando yo estoy hablando con la gente y le estoy diciendo, hoy es tal hora, vamos a escuchar tal canción, llega Emiliano y entonces para él es muy fácil decirme al aire, mamá me abres estas galletas, mamá ya me quitó el control Ana Paula. Y entonces yo tengo que decirle al público eso que escucharon ustedes es Emiliano porque estoy transmitiendo desde mi casa. Y en medio de esta situación que yo tengo que compartir y al final ser transparente con la gente con la que estoy al aire, pues se une también esta parte de mí que me hace sentir que tengo que cumplir con el rol de mamá y con el rol de profesionista. Y que no puedo dejar mal, dejar de hacer lo que estoy haciendo con el auditorio ni no hablar con Emiliano. En una ocasión estaba yo al aire y Emiliano tenía clase en línea y le pusieron a hacer una actividad manual y era con pintura vegetal. Entonces yo tenía esta cabinita acá y lo veía de un lado. Y Emiliano empezó a hacer un rollo en la mesa con pintura vegetal y evidentemente él necesitaba que alguien estuviera al lado diciéndole cómo hacer el experimento. Pero yo no podía porque yo hablaba y le decía a la gente, oye una canción y les voy a contar que hablaba y lo veía de este lado. Cuando acabó esto, él me decía, mamá no se pudo. Y estaba manchado, la mesa manchada. Entonces yo tuve que silenciar el micrófono de la cabina y me puse a llorar. Me puse a llorar al aire porque decía, no puedo cumplir con todo esto. O le digo a la gente, nos vamos con música y me siento con él a hacer esto, esto que él necesita apoyo, o sigo con mi vida laboral. Y entonces creo que esto que les platico es un ejemplo de la carga cultural que tenemos socialmente. Nos han impuesto que yo o que la mujer o que la que está aquí es la que se tiene que hacer cargo de todo. Y de la comida, del desayuno, de las tareas, de muchos roles que nos han hecho creer que tenemos que cumplir con ellos. Y había ahí ahorita que hablaba en el último programa sobre el feminismo y el body post y todas estas cosas que nos hemos impuesto culturalmente hasta en nuestra misma educación, ¿no? Y porque no estuviste con él, ay Lorena, te pusiste a llorar en lugar de ayudar. Pues sí, porque me siento abrumada, porque me siento cansada, porque soy un ser humano y porque decidí darle vida a otros dos seres humanos que van a ser mi responsabilidad, pero yo también quiero realizarme profesionalmente. A lo largo de estos cuatro meses que llevo en mi casa, decidí retomar mi terapia psicológica cada semana y eso ha sido un gran escape, porque entonces con mi terapeuta hablo de todas estas cosas y me siento aliviada, porque antes tampoco tenía a quién contárselo. Se lo cuentas a los cercanos y los cercanos te ven con el ojo cultural y de educación que ellos tuvieron y entonces dicen, pues sí, ni modo, pues que no entre a la casa, pues sí, ni modo, que no haga eso. Y tú dices, ¡ah! Y creo que es mucho bombardeo mental. Con el pasar de los días he ido notando más las cosas buenas de estar con ellos aquí en la casa que las malas, pero al inicio veía todo lo complicado que era, que se pelearan, que lloraran cuando yo estaba al aire, muchas, muchas cosas. Y mi reconocimiento de verdad para todas esas mujeres que tienen tres hijos, que tienen un bebé recién nacido, porque siempre he pensado que la maternidad es como un videojuego. Uno le quita el biberón al niño y se siente, ¡guau! Ya no tome el biberón, pero ahora viene otro reto, ahora deja el pañal. Y entonces va subiendo de nivel en este videojuego de ser mamá y cuando dices, ¡guau! Es súper independiente. Sí, pero es adolescente. Y ahora te pregunta por qué debe o no debe de enviar nudes. Y entonces todo el tiempo estás bombardeado de cosas nuevas en este videojuego de ser mamá y justamente por esta carga cultural que también creo que a veces me sustituen. Muchas gracias. Lorena. Sí, sí. Creo que si yo cuando empecé el confinamiento, y lo hice, lo estoy haciendo con mi marido, entonces yo dije, ¿aquí acabamos más enamorados o acabamos divorciados? ¿No? Porque nunca habíamos pasado tanto tiempo juntos. Pero sí, sí hemos dividido funciones. Entonces, si yo lavo trastes, él lavo ropa, entonces cada quien asume lo que le gusta hacer en la casa y eso la verdad es que ha sido mucho más fácil. Pero, por ejemplo, yo cocinaba todos los domingos, pero cocinaba en casa de mi mamá. Soy muy mala cocinando. Entonces, cocinaba todo el domingo para toda la semana y ahora cuando deja mi hijo ir a la escuela, en la escuela desayunaba y en la escuela comía. Entonces, yo me evitaba hacer esas dos comidas para él y ahora tengo que cocinar esas tres comidas. Entonces, sí, el estar pensando en la videoconferencia y estar viendo si la pasta ya está cocida o ya se quemó o no le falta, ¿no? Y además de eso se me ocurre meterme a un taller en línea de nutriendo con amor a mi toddler. Entonces, cállate que me mandan menús para toda la semana, para el desayuno, para la colación, para la comida, para la colación de la tarde y para la cena. Y yo estaba acostumbrada a darle pobre, ¿no? De la quesadilla con el aguacate y el jitomate y se acabó. Y aquí me ponen que la pasta con salmón y brócoli cocido. Entonces, ha sido todo una aventura, pero ha sido divertido, ¿no? Yo creo que la ventaja que tengo es que Farid sí asume la paternidad de una manera asombrosa y eso me quita un estrés. Pero creo mucho en la crianza positiva y en la crianza con apego. Y en esta cuarentena, bueno, hay veces que me lo quiero comer. Entonces, de repente sí grito, grito de más. Y de repente ya estoy llorando porque me siento culpable porque le grité, pero siento que voy a explotar en el momento. Entonces, creo que sí es bien complicado, pero lo vamos a vencer. Yo quisiera comentar ahí en esto último que acaban de señalar cada una de ustedes y sobre todo también rescatando un poco los comentarios del público, que si bien es cierto, hay muchas mujeres como yo, que también soy madre, que hemos enfrentado este confinamiento. Cuando estábamos haciendo como la revisión de quién íbamos a invitar, Rosario me decía, bueno, tú puedes también ser panelista. Le dije, sí, pero son distintas las condiciones porque en el caso particular tengo dos hijos, uno de 21 y uno de 23, donde yo ya no tengo, si bien siempre hay una responsabilidad que atender con los hijos, estas experiencias que ustedes están teniendo, hay madres que ya lo pasamos, ¿no? Y que no necesariamente tenemos que estarlo atendiendo porque son más independientes cada uno de ellos y ya no, no, no está. Y también he ido aprendiendo y eso me parece que es fundamental porque también comentarios que dicen, en estos roles impuestos y autoimpuestos, la importancia de ir librándonos de la culpa. De la culpa porque no esté la casa perfecta, de la culpa porque no esté el desayuno a tiempo, de la culpa porque no estén los niños perfectamente peinados, saciados, de la culpa por no estar todo el tiempo en todas las reuniones sociales, por la culpa de no estar todo el tiempo perfectamente. O sea, esa súper mujer, es decir, tenemos que ir también haciendo, así como se ha de alguna manera hecho una construcción social del rol que le toca a la mujer, tenemos que hacer una deconstrucción social y reconstruirnos de una manera más corresponsable a hombres y mujeres cuando se trata de estos temas de manera particular. Entonces, bueno, pues eso era lo que quería comentar en este esquema porque yo las escucho a las cuatro y me reflejo también en el sentido de decir cuántas culpas hemos ido acumulando en la vida. Entonces, es cómo trabajamos para, por supuesto, que disfrutamos estar aquí, por supuesto que disfrutamos de nuestros hijos, no obstante, no hay que perder de vista el tema de lo que implica la triple jornada y que eso es lo que estamos reflexionando. Es decir, no es que haya una queja, es que hay una realidad enfrente que tenemos que ser conscientes y que debemos trabajar de manera corresponsable hombres y mujeres. Y bueno, claro, sin lugar a dudas el reto es diferente. Ahora, reconociendo que las cuatro panelistas que están hoy acá, que en principio, digamos como todo mi reconocimiento y solidaridad para la gran cantidad de trabajo que tienen y todas coinciden en esto, que es abrumador, es lindo. Vamos, no deja de ser lindo, pero no deja tampoco de ser abrumador y de decir un día dormiré tranquila o podría hacerlo. Y me gustó mucho la idea de Lorena cuando dice que es como un videojuego, que es así el siguiente reto y el siguiente reto y cada día está como más complicado. Pero las cuatro están involucradas de alguna forma en la vida universitaria. Tenemos tres profesionistas que tienen estudios de posgrado y que están o lidiando con la tesis doctoral o lidiando con la publicación. Lorena, que más bien está vinculada así con la universidad desde la perspectiva de comunicadora, que también tiene un reto impresionante. Pero fíjense que yo estaba súper impresionada y a mí me llamaba mucho la atención, me comentaba con Ivete y con Arely cuando hablábamos de esto. Casi cuando llevábamos dos meses apenas de pandemia, en esta cuarentena que yo digo que ya es ochentena, tuve la oportunidad de que se acercara conmigo gente de la editorial Nature, que seguramente ustedes ubican, y me hicieron una entrevista sobre un tema particular que la verdad yo no había caído en cuenta hasta que lo vi. Les voy a pasar la noticia de Nature y la voy a difundir también porque me parece bien interesante. A ellos les llamaba la atención que había un par de estudios, particularmente uno llevado a cabo por una investigadora de la Universidad de Toronto, Megan Friederickson, que ella decía, se puso a hacer una revisión para ver qué tanto había disparidades de género en la investigación que se hubieran o no ha centrado en el marco de la pandemia. Entonces, ella encontró cosas súper interesantes. Ella analizó dos repositorios de preprint, es decir, estos sitios a donde se prepublican artículos científicos. Entonces, revisó tanto el Archive como el BioArchive, porque ella pertenece al área de ecología. Entonces, ella identificó, se puso a hacer un análisis para ver cuál era la cantidad de depósitos de artículos científicos por parte de mujeres en el periodo del 15 de marzo al 15 de abril del 19, y después, por otro lado, analizar eso mismo, pero en el 2020, ya en el marco de la pandemia. Y ándale, los datos fueron abrumadores. Por supuesto que hay un menor depósito de artículos por parte de mujeres, aún en el caso, son datos súper interesantes, insisto, les voy a pasar las ligas. Por ejemplo, identificó que hay una mayor proporción de mujeres que tienen, bueno, en principio, los hombres, normalmente, los hombres académicos, tienen mayor probabilidad de tener una pareja que no trabaje fuera del hogar. ¿Qué quiere esto decir? Señor, ¿no? Señora, si ese hombre es académico, lo más probable es que tenga una mujer que ayude en casa. Es el tipo de académico que hay en el mundo, ¿eh? Están los datos ahí, no el de México, que también. Pero, digamos, los académicos normalmente tienden a tener una pareja que no trabaje fuera del hogar, entonces trabaja dentro del hogar y eso le permite a él dedicar su vida y hacerse, ¿no? Famosos en sus ámbitos temáticos. Las áreas a donde hay más probabilidad de que las mujeres tengan una pareja también académico es en el área de ciencias naturales. O sea, en ciencias naturales es más probable que las parejas sean de doble academia, académico hombre, académica mujer. Pero incluso en esos casos, siempre quienes se hacen cargo de las labores del hogar y de las labores del cuidado de los hijos y del cuidado doméstico en parejas de doble academia, hombre académico, mujer académica, son las mujeres las que se hacen cargo de las labores domésticas, del trabajo infantil y del cuidado del hogar. Y ello se refleja en una menor proporción de producción académica por parte de las mujeres. Porque alguien tiene que cuidar a los niños, ¿no? En el mundo. Ahora, esto con certeza, si lo analizáramos para el caso América Latina, cuando a mí me hacían, me preguntaban, mire, esto se estudió para el caso de los países desarrollados. Resulta que, aún en el, porque estamos hablando de académicos, es decir, gente que tiene un nivel cultural y, ¿no? O sea, no estás hablando con gente que, pues, más o menos se entiende que tiene que haber un equilibrio en el cuidado del hogar. Y no, resulta que serán muy doctores y muy todo, pero, ¿no? Ellos siguen estando en su, ¿no? Y el desayuno sigue estando a cargo de la mujer. O sea, eso es lo que dicen estos estudios para el caso de estos países con niveles de desarrollo relativo más grandes. Cuando a mí me preguntaban, bueno, ¿y usted cómo lo ve? Porque esa fue la entrevista que me hicieron para Nature, ¿no? Desde esta idea, desde la sociología de ustedes, del caso América Latina, ¿cómo lo mira? Y yo dije, bueno, yo sin haber hecho un estudio, ¿no? Porque la verdad no tengo datos duros como si los hay en estos estudios. A mí me parece que sí hay una mayor proporción de, digamos, como de una tendencia más a que sean las mujeres académicas las que se hacen cargo y no tanto los hombres. Y me parece que todavía se hacendra más, hay una, con una variable mucho más hacendrada por dos variables. En principio, la tasa de natalidad en América Latina es más alta. Entonces, pues no es lo mismo que tengas un promedio de, yo qué sé, de un hijo por familia, ¿no? O un núcleo familiar en países más desarrollados que en países como los de América Latina, donde las tasas de natalidad son más altas, por un lado. Y por otro lado, ¿por qué esto no acaba? ¿Por qué no acaba? Como decía Lorena. O sea, cuando ustedes, y yo lo veo con otras académicas colegas, cuando ustedes ya no están a cargo de cuidar a sus hijos, ahora están a cargo de cuidar a los nietos. ¿No? No han sabido de colegas que también no, también académicas que dicen, tengo que cuidar a mis nietos. Entonces, no acaba con los hijos, sino que luego sigue el cuidado de los nietos, que no están a cargo del abuelo, sino de la abuela. Y adicional a ello está el cuidado de los enfermos, que hasta nos lo dijo nuestro presidente, que no se les olvide, ¿no? Si se acuerdan, ¿no? Ahí están los videos. Yo no digo que no, pero pareciera que el cuidado de los niños, de los enfermos, todo esto está incluso en el ámbito académico. ¿Ustedes lo perciben? Vamos, lo pregunto porque están ustedes vinculadas con el trabajo académico de alguna manera, ¿no? Casi todos los colegas hombres que son nuestros compañeros de trabajo, ellos no están preocupados. Si hiciéramos un panel con ellos, ellos no están preocupados porque le dan de comer a los niños. O por si ya destruyó, ¿cómo se llama? Ya pintó toda la sala con la pintura roja. O si quería uno jugar arriba y el otro jugar abajo. Normalmente esa pregunta no se la hacen. Con este comentario cierro. Tengo una colega muy querida cuando hacía el doctorado que ella tenía un hijo chiquito. Y ella decía que, ella se encerraba en el estudio, ¿no? Y decía, no estoy para nadie porque estaba escribiendo la tesis doctoral. Su marido era arquitecto y estaba viendo la tele en el piso de abajo. Y entonces el niño le decía, toc, toc, ¿no? Mamá, es que pasó esto. Le decía, dime a tu papá, no, es que él está ocupado. ¿Cómo que está ocupado? Sí, está viendo la tele. ¿Qué dicen ustedes? No, yo nada más sumaría una colega de ciencias sociales que estaba haciendo hace algunos años un doctorado. Fue un doctorado trunco porque un día se le olvidó ir por el niño a la escuela porque estaba en su tesis. Y entonces a partir de ahí su marido le dijo, o la tesis o el niño, pero no puedes hacer las dos cosas. Y entonces tuvo que abandonar porque se le fue, se concentró en la investigación. Y había prioridades, por supuesto. No se arrepiente de ello. No obstante, es una realidad. Con respecto a eso... Sí, Susatni. Perdón. Yo estaba pensando, hacía rato, Ivette hablaba del tema de la culpa. A mí eso es algo que me viene una y otra vez. Porque también es una cuestión cultural que nos antecede. Y la tenemos ahí. Esa idea de construirnos nosotras mismas también. A veces es tan difícil porque uno a veces, en un intento también por abrirse y hacer partícipe a nuestras personas más cercanas de cómo nos sentimos. Y siempre, a veces uno escucha incluso comentarios de personas que te quieren, pero dicen, no, no te preocupes, la tesis saldrá. El artículo después, puede venir después. Entonces, siempre hay esta idea de que lo principal, y para lo que uno ha nacido en la vida, una idea que además, con la cual yo he luchado mucho, es que tú ahora eres madre, esa es tu principal función en la vida, para lo cual naciste. Y no puedes dividirte en tantas partes porque entonces te va a salir mal este rol de ser madre, ¿no? Entonces uno ha tenido que convivir o vive conviviendo con esa idea también de que no eres capaz de dividir las tareas porque si no te va a salir mal la de criar al niño. Y esa es como un fantasma que vive persiguiendo y por el cual también a veces uno tiene que luchar con nuestras propias madres, que a veces también tienen ese tipo, ese pensamiento así, ¿no? Porque es algo, es una idea muy fuerte que persiste todavía. Y esto también que comentaba Rosario, a veces basta para ver esas diferencias que se crean entre este hombre académico y esta mujer académica mamá. Basta nada más que ver, digamos, la configuración espacial de la casa, donde el hombre tiene su oficina en un espacio dedicado con su escritorio, con su computadora y todo. Yo tengo, digamos, mi laptop en este momento en la cocina de la casa. Normalmente está en el cuarto donde duerma el bebé para ir escribiendo en lo que él duerme, ¿no? Entonces también, no porque no ayuden, sí, pero es que, digamos, también esas configuraciones están creadas para que, como de paso, tienes que estar visitando, pues, la lavadora, la comida que se está haciendo. Entonces también se crea una configuración de la casa que también tributa esa idea de quién está llevando el peso de las labores también compartidas, pero siempre de alguna manera un poco desequilibradas en contra de uno mismo. Yo quisiera, por la palabra que acaba de decir Susabney, por supuesto que nos ayudan. Creo que parte de un proceso de deconstrucción que tenemos que hacer también implica hacer este tipo de correcciones nosotras mismas como mujeres. Y eso, Itzel estaba haciendo justo esa pregunta, cómo poder sumar en esta perspectiva en donde hombres y mujeres podamos organizarnos de una mejor manera. Si nosotros, hay cambios que podemos hacer despacio y profundos. Es decir, no decir, me ayudas, oye, nos organizamos, que es distinto, pero tenemos que irnoslo cambiando. Ese chip tenemos que cambiarlo, porque de otra manera, sí, por supuesto, veo comentarios también de hombres que nos están acompañando en esta transmisión, donde dicen, yo sí ayudo. Y está muy bien, qué padre que los hayan formado sus papás o su mamá, no sé quién los formó, en esta lógica. Y también, hombres y mujeres, debemos, insisto, quitarnos esta palabra de decir, yo sí ayudo o sí me ayuda. Es cómo colaboramos, cómo nos organizamos. Y creo que tenemos que ir avanzando de manera paulatina en eso. Rosario había hecho una reflexión en ese sentido antes de darle la palabra a nuestras invitadas. Sí, sí, tiene que ver con la idea de estaría, qué bueno que haya hombres que dicen que ayuden, porque cuando uno ayuda, es el trabajo de otro en el que yo colaboro. Que eso quede claro, ¿no? Para todos los hombres que ahorita no estamos en contra de ustedes, ¿eh? No, para nada. Solo decimos, es como tratar de desmontar estos, o de hacer una como autorreflexión. Cuando yo digo ayudo, es porque no es mi obligación y, sin embargo, yo colaboro de buenísima onda que soy. Quizá, si cambiáramos un poco el discurso, porque también, digamos, como que las palabras construyen mundos, si dijéramos, es mi obligación de la misma manera y me fleto, ¿no? Y si tú este semestre no has podido sacar un artículo, ¿en qué? Ahí sí, ¿en qué te ayuda a sacar tu artículo a donde no voy a ir como primer autor, ¿no? Pero sí, no, a mí me ayudas en un artículo, a lo mejor me ayudas a sacar cosas, pero el trabajo del hogar, digo, no sé, quizá los colegas que están ahora que van a estar pensando que los queremos matar, no, no los queremos matar y los amamos a los hombres. Por supuesto, esto no es nada, no es un trabajo en contra de ellos, sino como repensar esta idea de ayudo. Quizá, si cambiáramos las palabras, también cambiamos el mundo. ¿Qué tal que de pronto dijeran, es mi obligación y, por lo tanto, lo asumo? A lo mejor es muy difícil hacerlo, pero es una propuesta, ¿no? Incluso, incluso, perdón, ya les he preguntado, incluso cuando los niños, sobre todo ustedes que tienen niños más pequeños y quienes tienen pareja, que de pronto uno de los niños o las niñas llora y hay como un chile integrado en las mujeres en donde corremos. Y yo digo, también, denles chance que sean papás, denles chance que ellos se entrenen a escuchar el riesgo, el peligro y la atención de los hijos, ¿no? Porque corremos inmediatamente. Entonces, nosotros también tenemos que respirar profundo y decir, lo va a escuchar, seguro lo va a escuchar, ¿no? Digo, sin dejar que ocurra porque nadie lo escuchó, pero sí me explicó en el sentido de decir que de pronto lo hacemos todo en automático y creo que hombres y mujeres debemos quitar el modo automático y replantear y decir cómo nos vamos construyendo de una manera más colaborativa y más equitativa. Así es, pues hay muchísimas reflexiones y coincido en ellas. Sí tenemos que cambiar el chip. Yo considero que muchas veces me pasa así, o sea, voy con el automático pensando en ya están llorando, ya se cayeron, tengo que actuar para que rápido dejen de llorar porque efectivamente también hay una parte química que el llanto, pues, altera, altera, pero es porque los hijos están llamando y están pidiendo otro tipo de apoyos, ¿no? Entonces, sí, a veces esperar unos segunditos más no afecta y podría ser que cambie el nivel de estrés, ¿no? Yo quería comentar algo con respecto a la vida universitaria. En mi caso, sí soy de estas parejas en las cuales hubo, más bien en las cuales los dos somos académicos. En este caso, el papá de mis niñas, pues, es un académico, pero, bueno, yo también. El problema aquí y lo complejo de estas dinámicas es que trabajábamos en lugares diferentes, en ciudades distintas. Eso, pues, de entrada ya le implica una complejidad seria al tema de maternidad, paternidad, porque, pues, las dinámicas laborales, no porque así lo hubiéramos decidido o pensado, imaginado desde un principio, pues, nos llevaron a eso. Cuando él empezó a buscar trabajo, concurso y en la Ciudad de México encontró un empleo como académico, dado que también estudió un doctorado en ciencias sociales y, bueno, pues, ahí estaba su lugar. Cuando yo empecé a buscar, que fue dos años después, no encontré ni en la Ciudad de México ni en las ciudades o en los espacios más cercanos, pero se abrió una posibilidad para empezar a trabajar un año en la Ciudad de México y, posteriormente, teniendo una mudanza a la Ciudad de Querétaro. Entonces, lo platicamos y en su momento dijimos, sí, ¿por qué no? Nos organizamos. En ese momento, pues, ya iba a nacer nuestra primera hija. Entonces, intentamos organizarnos, pero, pues, a una dinámica de este tipo en el que ambos trabajan en ciudades diferentes, se le tiene que poner temporalidad. De lo contrario, las dinámicas del día a día se vuelven muchísimo más complejas. Y en estas dinámicas, pues, sí tengo que comentarlo, pues, a la mamá le toca hacer prácticamente todo durante la semana. La forma en la que yo me pude organizar y reorganizar ya con tres niñas, porque, pues, son palabras mayores, ¿no? O sea, sí nos sorprendió un embarazo gemelar. La reorganización era, pues, justo con horarios. O sea, nos levantamos en la mañana. Si tengo una persona que me ayuda de planta, entonces, mientras ella prepara a dos chiquitas, yo veo a la mayor, desayunan algo rápido. Y digo algo rápido porque igual yo también tuve que decir, sí, que la escuela se haga cargo de todos los alimentos. Entonces, sé que allá desayunan, comen, y la colación de la tarde también la tienen ahí. Entonces, eso me quitaba a mí una carga laboral fuerte. Pero yo tenía que salir ya de aquí de la casa con las tres niñas. Entonces, la responsabilidad de la chica que me ayuda es ayudarme a ponerlas hasta el coche, ¿no? Entonces, ya yo con las tres niñas, directo a la puerta de la escuela, ahí sí, pues, me tocaba, más bien yo asumí que tenía que estacionarme frente a la puerta. Y ahí bajo una niña, bajo dos, bajo tres. Ya en la escuela digo, ya, en este tiempo, ahora sí me voy a trabajar del trabajo. Me salgo del trabajo, voy por las niñas de la escuela, nuevamente a la casa para continuar con las labores de mamá, de mamá, de amiga, jugar en las tardes y demás. Pero eso sí, pues, ya no podía traerme trabajo a casa. ¿Y a qué voy con esto? Pues, que eso sí se ve reflejado en una menor producción académica. O sea, tengo que producir, y eso sí, y lo siento como una carga mental, laboral súper fuerte, que aunque salgas de vacaciones, nunca te la quitas, porque siempre estás pensando que tienes que hacer trabajo académico, estar pensando, estar escribiendo, estar leyendo, porque además me evalúan desde múltiples plataformas, ¿no? O sea, me evalúan en el Sistema Nacional de Investigadores, me evalúa como catedrática CONACYT, me evalúan la institución, en este caso Centro Geo, o la institución para la cual estoy adscrita. Algunas son semestrales, otras son anuales, otras son trianuales. Y entonces, uno se la vive pensando en que tiene que trabajar para que la evaluación salga bien, y eso no está padre. O sea, estaría más padre trabajar pensando en que, además, o sea, que ese gusto para hacer investigación sobre los temas que yo hago, es solo ese placer de hacer esa investigación, y que tiene que resultar bien, pero no sentir esa carga o ese estrés tan fuerte que es para que, además, la evaluación salga bien, porque si no sale bien, sí está en riesgo mi trabajo, ¿no? Entonces, esa parte es fuerte. Con respecto a los hombres, lo veo, bueno, en este caso, la parte de él como papá académico, pues, era distinto. O sea, entre semana, ya sin la responsabilidad de las niñas, por supuesto que tiene más posibilidades de concentrarse. Y si por algo siente que hay mucho estrés, mucho trabajo, es por otras actividades derivadas del mismo trabajo, actividades administrativas, etcétera. Pero tiene la semana para dedicarse a eso, mientras yo entre semana, los únicos horarios que tengo para trabajar son en los que las niñas van a la escuela. Fuera de ahí, no hay posibilidad. Y, por supuesto, la producción académica, o sea, va así como al ras, al ras, al ras. No es equitativo en ese sentido, así lo siento. ¡Las Lorenas! Nos falta escuchar a las Lorenas. A mí me parece que también pudiéramos comenzar a nosotros poner esta semillita de un nuevo pensamiento en nuestros hijos. Hacemos muchas cosas en automático y nos acercamos a lavar los trastes, y nos acercamos a hacer la comida. Evidentemente, la edad de nuestros hijos varía, y eso quita posibilidades de ayuda. Pero en algún momento, les comparto que dentro de estas múltiples etapas que he pasado en el confinamiento, un día dije, hasta aquí, hasta aquí llegué, y entonces dije, oigan, les quiero decir algo. Cada quien lava los trastes que le toca. Y Emiliano fue el primero. ¿Yo? ¿Yo tengo que lavar mis trastes? ¿Por qué? Porque aquí es una casa y somos un equipo. Y entonces, cada quien lava los trastes que ensucia. Y entonces, Ana Paula lo asumió muy bien, probablemente, porque tiene 13 años, aunque hizo su cara así como de, ¡uh! Lo que nos faltaba, ahora todos aquí, y ahora lavamos los trastes. Pero entonces, eso me hizo sentir, ¡ay! Un alivio. Ya yo iba al fregadero y veía trastes y trastes, entonces, ya no, ya cada quien era responsable. Evidentemente, Emiliano aún es pequeño, pero a mí me queda esta situación de hacerle entender que él no está ayudando, que vive en esta casa y que es parte del equipo, que somos otras dos mujeres. Y esa pequeña semilla, ese pequeño cambio de pensamiento, al igual que tender su cama, al igual que recoger la mesa o poner la mesa, seguramente podrá generar en él, ojalá que así sea, un cambio cuando él decida formar una familia. Y entonces entienda que no se trata de ayudar, se trata de que él vive en ese lugar y es parte de su responsabilidad. Seguramente, si hacemos estos pequeños cambios en la misma educación hacia nuestros hijos, podremos lograr cambios impresionantes con el pasar de las generaciones. Y entonces, los nietos de Ana Paula y de Emiliano no tendrán que decir, es que así no se educaron, es que en automático yo sé que yo pongo la mesa y yo lavo los trastes o yo hago la comida. Seguramente, podremos ir abriendo un camino para esas mujeres y esos hombres profesionistas que quieren realizarse en lo personal y en lo profesional y que a la vez quieren tener una familia e hijos. Eso era lo que quería decir. Sí, yo quería comentar exactamente lo mismo, que creo que se trata del ejemplo. Santi está bien chiquito, tiene dos años, ocho meses, pero hay una regla, el que saca, guarda. Entonces, si él saca sus juguetes, él los tiene que guardar. Si él saca los libros, él los tiene que guardar. No siempre sucede así, ¿no? Le ayuda en algunas ocasiones. Pero él tiene su recogedor, su escobita, ya saben, este kit de limpieza. Entonces, a mí me va a hacerlo y él ayuda. Él empieza a trapear, así un cochinero y un tiradero y yo termino a secar, pero él me ayuda, ¿no? Le pongo el banquito y ya medio lava su vaso, se lava los dientes. Entonces, él está ya involucrado en las tareas y él ya sabe que sus libros, él le toca limpiar los libros con su trapito. Entonces, él está viendo lo que papá y mamá hacemos y entonces para él es algo muy normal. Pero ese es trabajo de nosotros, ¿no? Principalmente el ejemplo. Yo creo que partimos de ahí. Y sobre la culpa, sí. A mí la primer culpa que me pasó fue el día que a los tres meses Santiago entró a la guardería. Yo recuerdo perfecto que lo dejé en la guardería, regresé al coche y lloré, no sé por cuánto tiempo, porque me sentía la peor madre del mundo. Yo decía, bueno, ¿para qué quise un hijo? Si lo voy a venir a dejar aquí. Entonces, me acuerdo que le hablé a mi marido y le dije, voy a renunciar. Yo no puedo sentirme tan culpable, ¿no? Él me dijo, no, a ver, aguanta, inténtalo. Y ya dos años después, creo que fue la mejor decisión. Creo que Santiago es feliz y crece y se desarrolla un montón en el Sandy, pero creo que sí depende mucho de nosotras, ¿no? En el momento en el que yo me quité la culpa y asumí que no solamente soy la mamá de Sandy, sino que soy Lorena, que soy profesionista, que soy esposa, que soy amiga, que tengo un montón de roles, desde ese momento se me quitó la culpa y no es como por arte de magia, ¿no? No pases por todo un proceso, pero sí te sientes liberada. Así que, Susana, no te preocupes. Durante dos años, mis hormonas estuvieron como dormidas y hasta ahorita te puedo decir que reencontré el orden en mi vida y va a pasar, ¿no? Va a pasar, no te preocupes. Oigan, el tiempo se nos ha ido volando. Llevamos ya una hora de programa y hay un montón de preguntas que ojalá tuviéramos muchos comentarios y muchas preguntas y está interactuando, de hecho, ahí el público, que eso me parece bien interesante porque hay comentarios de mujeres y de hombres que de pronto se retroalimentan o se cuestionan entre el público que nos está acompañando y eso es muy bonito porque de eso se trata, se trata de que reflexionemos de manera colaborativa, que vayamos viendo en dónde tengo que cambiar yo, pero dónde tienes que cambiar tú. Y había en el público también, y lo dijo Lorena Sánchez, en estos ejemplos de cuáles son las pequeñas cosas que podemos hacer, es cambiar también el tú, el yo por nosotros, ¿no? Si somos un equipo, lo que decía también Lorena. Yo quisiera que reflexionemos de una manera muy, muy breve cada una de las cuatro sobre un tema. Ahorita, de hecho, cuando empieza el confinamiento, uno de los primeros criterios que se consideran es, a ver, se van primero quienes tienen hijos pequeños, las mujeres que tienen hijos pequeños, se van primero quienes tienen mayores de 60 años, se van, ¿no? Es decir, entramos, se empiezan a establecer los criterios y para el retorno, más o menos van a operar los mismos criterios. Yo escuchaba una reflexión de una legisladora española en donde decía, nos preocupa mucho la salida de las mujeres en el espacio físico del trabajo. Es decir, que la estrategia sea que las mujeres que tienen hijos pequeños tengan más oportunidad de hacer teletrabajo. Y decía esta legisladora, me preocupa porque existe el riesgo de que se derive en que dejen de considerarlas para proyectos estratégicos, por un lado, y segundo, para promociones futuras. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Decían, por ahí no recuerdo quién, estoy muy contenta de estar en casa, es como de emociones contradictorias, pero no tenemos que dejar tampoco como mujeres de observar lo que hemos ganado en términos de un movimiento feminista y los riesgos que podemos tener de asumir que se legisle en ese sentido y no se legisle sobre una corresponsabilidad. De manera muy breve, porque los tiempos ya se nos fueron. ¿Quién empieza? Sí, claro. En ese sentido, sí, coincido en que hacen falta muchas reformas legislativas, porque si bien es cierto, si lo pienso desde mi perspectiva, sí me gusta tener esa flexibilidad para poder hacer trabajo en home office, trabajo desde casa. Sí me facilitaría la vida. No digo que no prefiero ir a la oficina, cuando voy a la oficina también veo que es más productivo, pero hay ocasiones en las que por términos de desplazamiento, si por algo hay una junta en la escuela de las niñas, pues me resulta más fácil ir a esa junta y regresar y trabajar desde casa, si el desplazamiento no es mayor. Sin embargo, también como profesionistas y madres tenemos que aprender a soltar algunas de las responsabilidades de casa para cuando estemos aquí haciendo home office, sea home office y no trabajo labores domésticas, porque eso también muchas veces lo queremos estar combinando y ahí es donde se pierden tiempos valiosos en términos profesionales. Es parte de, pero pero sí se necesita creo que legislar en ese sentido para que una no se vea desprotegida en participar en algunas otras convocatorias, en ser consideradas justo porque los tiempos de madre de repente limitan los tiempos laborales. y sí es un poco responsable. Susana. Sí, yo creo que poco a poco en la medida que volvamos a la normalidad iremos viendo los efectos que vaya causando y se va a ver en esto también ciertamente. la mujer no solamente como madre que le ha tocado luchar todo el tiempo a tarea por un espacio en la sociedad. Esto quiere decir que fueron las primeras digamos las madres en pasar al teletrabajo. Si esto en el fondo no se va a ver también como digamos algo en contra de ella. Bueno, es que tienen hijos y ahora entonces para volver fueron las primeras pero entonces por tanto ya van en desventaja a la hora de volver a este mundo con los hombres ciertamente no tienen esas otras responsabilidades que cargan ellas y tienen esas otras posibilidades de atender. Entonces habría que ver también cómo es ese mundo esa vuelta a la vida normal también cómo impacta sobre esto que ya de hecho es algo que viene impuesto socialmente antes de la pandemia y pensarlo así porque siempre se ha hablado mucho de esto de la triple jornada y siempre se ha dicho cuánto trabaja una mujer en casa que es mamá pero cómo esto no es remunerado y a veces ni siquiera es reconocido entonces cómo pensar entonces incluso desde las leyes cómo esta pandemia puso también a debate el trabajo de una mujer en la casa sin que fuera reconocido porque es al interior también de un espacio donde no se ve el hombre sale va todo en la oficina y dice oh trabajó ocho horas es algo que puede ser medible pero aquí usted no entra a mi casa a ver cuántas labores hice yo en el día mientras usted fue productivo y probablemente cumplió con las órdenes que le dio su jefe entonces también cómo medimos eso para primero llegar a reconocerlo primero hacerlo ver para reconocerlo para legislarlo también una forma también las leyes también tienen que modificarse en función de una sociedad que es completamente cambiante y que la pandemia ha digamos mostrado de otra manera y yo creo que también habría que mirarla desde ese punto de vista como el teletrabajo también pudiera ser una manera que le impone un reto que le impone a la manera de legislar para llegar a ser justos con la labor que hace una mujer una madre también aportando a la sociedad desde un espacio mucho más reducido pero mucho más importante también Lorena sí Lorena Sánchez sí creo que esto está como para una línea de investigación hay mucho mucho trabajo por hacer y creo que en la mente de nuestros legisladores todavía ni siquiera está aquí pero más bien creo que en el ámbito universitario tenemos un pasito más adelante que en el ámbito privado yo por ejemplo lo veo en mi universidad vamos a paso lento pero vamos avanzando pero no imagino por ejemplo el trabajo de una cajera o de alguien en un banco en donde no hay manera ni siquiera de ir a la extancia cuando está en periodo que ahora le permitan hacer este tipo de trabajos pero está bien 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 complicado fíjate Lore esto que dices que se ha ido avanzando es bien interesante hay un comentario de una de las personas que nos sigue donde se tenía cuando recibe la información de esta charla asume que se va a hablar del trabajo académico única y exclusivamente de las cuatro mujeres que están hoy como invitadas y dice pero la sorpresa es que me vengo a enterar que estamos hablando del arte de lavar trastes la parte importante aquí es que reflexionemos cómo no tenemos esas violencias invisibles y que comentarios como eso son violentos porque no se está asumiendo y de eso se trata esta reflexión decía Rosario no se trata de estar en contra y creo que muchos de los comentarios e insisto está siendo muy interesante ver los comentarios de que hay una mayor toma de conciencia de hombres y mujeres en el sentido de lo que tenemos que deconstruirnos en las relaciones de pareja para poder tener las posibilidades de desarrollo profesional y personal en equidad de condiciones en igualdad de condiciones de manera que si no vamos haciendo estas reflexiones se puede seguir asumiendo que el rol de académicas no tiene nada que ver con el rol de madres o con el rol de mujeres estamos poniendo en la mesa que somos un todo integral y que tenemos que reflexionar lo que nos implica por un lado la construcción de ese todo integral a los hombres y la construcción de ese todo integral a las mujeres y que en ese rol no hay condiciones de igualdad de eso se trata y esta es la mesa para reflexionar en ese sentido quienes tienen esa percepción vale la pena hubo un hashtag hace algunos meses que a mí me gustó mucho decía como hombre en donde las mujeres pusimos cómo pensaríamos y cómo actuaríamos como hombres y entonces fue ponernos en el lugar del otro y creo que de lo que se tratan este tipo de reflexiones es ponernos en el lugar del otro yo en ese punto quisiera insistir la verdad me llamó mucho la atención ustedes lo pueden ver en el Facebook es un comentario de Agustín Flores Vázquez que dice a la letra pensé que estaban analizando cuestiones académicas así lo hacen Flaxo UNAM el Colegio de México UAM pero veo que es el arte de cómo lavar los platos bueno en principio yo quiero decir que este no es un foro académico es un foro de sábados no se hace en el marco de ninguna otra institución de modo que si ustedes estaban esperando reflexiones académicas en estricto sentido no es aquí aunque tenemos muchas académicas sentadas aquí que si quieren también podríamos abordar algunos de los temas en los cuales todas ellas son expertas esta es una reflexión de un sábado que hacemos un ejercicio de manera individual y si no les parece vamos estamos muy contentos de que nos sigan ¿no? si queríamos destacar la labor de mujeres académicas profesionistas y yo lo único que diría es que no hay nada de indigno en lavar los platos ¿no? y creo que todas las personas que estamos hoy aquí en este panel lo reconocerán si a ustedes les parece indigno lavar los platos nos da mucha pena ¿no? de verdad no tiene nada de indigno y nosotros consideramos desde esta perspectiva que es posible ser académicas y el día de hoy lo vemos aquí ¿no? ser académicas tener doctorados escribir artículos científicos con todas las de la ley y acreditar todos los procesos de revisión por pares pero también lavamos platos si eso les parece indigno nos da mucha pena Lorena pues a manera de conclusión de todos los comentarios y abonando a todo lo que han dicho creo que que me gusta la reflexión y los comentarios que hemos hecho hoy porque al final generan esa empatía con el público esa empatía con todas aquellas mujeres que están en su casa y que probablemente se están sintiendo como cada una de nosotras y que y que no sabían que hay otras muchas otras mujeres que están en su casa sintiendo lo mismo con su pareja con sus hijos con los roles que les ha tocado asumir y creo que eso es una parte muy importante o esta situación que queremos dejar con los demás que hayan visto esta conversación el día de hoy sin duda mujeres profesionistas y talentosas y llenas también de sororidad y de valentía ante los roles que hacen no solamente de manera profesional sino desde su casa porque también para eso a veces se requiere mucha valentía el estar rompiendo estereotipos con los que hemos crecido y se requiere hombres también con esa valentía y esa empatía para romper también sus propios estereotipos de eso se trata la construcción sobre todo en un siglo XXI pues yo les pediría ahí que pudieran darse un tiempo para entrar por la tarde mañana yo sé que nos han platicado prácticamente cómo están sus vidas no obstante ya no importa si es hacia las 10 11 de la noche regálenos unos minutos para que puedan entrar a ver el chat de esta sesión de este seminario y responderle en las reflexiones o ahondar en la reflexión de quienes han estado el día de hoy siguiéndonos agradecer en verdad a quienes nos han acompañado en cada una de las sesiones de sabatinas de este seminario a Karina a Mariela que ya son parte de nuestro público ha sido que nos acompañan desde Argentina a quienes están conectados desde otros estados y por supuesto a quienes pues forman parte también de este pues esta comunidad que hemos ido creando sabatina entonces muy contentas de estar con ustedes el próximo sábado de que vamos a hablar el próximo sábado es un tema que tiene que ver también todos los temas tienen que ver con este insisto cuarentena que ya es ochentena ya estamos pensando que así nos vamos a quedar ya nos estamos acostumbrando que tragedia cuarentena incursable si por el ajá pero justamente uno de los temas que está como más en el ojo del huracán tiene que ver con las distintas variantes del emprendimiento entonces vamos a hablar con emprendedores con el tema de cómo poder ser emprendedor en el marco de este COVID sobre todo como todos los que están generando nuevos que estaban empezando con su pequeño negocio y que de pronto les tuvieron que cerrar todo cómo desarrollar nuevas fuentes de emprendedurismo que hay quienes no les gusta esta palabra sino prefieren emprendimiento vamos a discutir estos elementos pero un poco hablar desde cómo cómo fortalecer y dinamizar la parte de las empresas y del trabajo desde ahí para como algunas ideas y sugerencias y bueno nada de verdad agradecerles muchísimo porque sabemos que tienen unas vidas a lo mar de complicadas y que se hayan dado esta mañana esta pequeña mañana de sábado para compartir cómo han vivido esta triste jornada le vamos a pedir también a Ibex que nos comparta el dato de lo que ella mencionaba de la legisladora española para colocarlo ahí y me parece que ese tema vale la pena como discutirlo si las mujeres nos replegamos si las mujeres nos replegamos solamente al teletrabajo y nos quedamos desde ahí que sin lugar a dudas es algo muy cómodo estaremos abandonando estos espacios que en el trabajo ya habíamos conquistado y de pronto cuando venga el momento de a quién se le da un ascenso a quién se le da la plaza a quién se le da no nos van a ver porque vamos a estar en el teletrabajo entonces es una discusión bien interesante que toca dar pues nada muchas gracias nos despedimos de la sesión en vivo de Facebook y los esperamos la próxima semana para seguir reflexionando sobre temas formales de una manera poco más nada más decir que los videos están quedando grabados en YouTube se los vamos a compartir y también en el podcast vivir el confinamiento que está en Spotify no se olvide mandar nuestros recuerdos a vivirelconfinamiento arroba gmail.com y empezamos a recibir los primeros muy hermosos muy hermosos y después los vamos a compartir ya en un documento integral ¿no? en una edición en un libro que va a ser es un sueño y lo vamos a lograr muchas gracias muchas gracias 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 gracias